Buenos días, viva Cristo Rey, agradecemos por las almas benditas del purgatorio para que de las saque a descansar. Viva Cristo Rey, agradecemos por las almas benditas del purgatorio para que de las saque a descansar. Viva Cristo Rey, agradecemos por las almas benditas del purgatorio para que de las saque a descansar. Viva Cristo Rey, agradecemos por las almas benditas del purgatorio para que de las saque a descansar. Viva Cristo Rey, agradecemos por las almas benditas del purgatorio para que de las saque a descansar. Amén.